Y este es mi nuevo tema promocional ¿Y cómo vas a olvidarme? En mi música era mi amarón ¿Y cómo vas a olvidarme? Si pasas toda la noche Escuchando mis canciones ¿Cómo me vas a olvidar? Si escudriñando el teléfono Miras todo lo que pongo En mis actualizaciones ¿Y cómo vas a olvidarme? Si el deseo de estar conmigo Y tenerme entre tus brazos Se nota en tus pantalones Y al escuchar que me nombra En el aire con el dedo Dibujas tus corazones Y cuando te fuiste dijiste Te voy a olvidar Me vas a extrañar Y no me menciones Y ahora te pregunto mi amor ¿Quién olvida a quién? Yo estoy más que bien Sin complicaciones Y cuando te fuiste dijiste Te voy a olvidar Me vas a extrañar Y no me menciones Ahora te pregunto mi amor ¿Quién olvida a quién? Yo estoy más que bien Sin complicaciones Eso ¿Y cómo vas a olvidarme? Richard Cabrera Producciones Luis Felipe ¿Y cómo vas a olvidarme? Si eres presa de tus miedos Y de tus indecisiones ¿Cómo me vas a olvidar? Si soy una en un millón Y solamente al pensarme Se desatan las pasiones Jamás me vas a olvidar Jamás me vas a olvidar Y por mí vas a sufrir No volverás a reír No tendré contemplaciones Con algo debes pagar Esto acaba de empezar Aprétese los calzones Y cuando te fuiste Y cuando te fuiste dijiste Te voy a olvidar Me vas a extrañar Y no me menciones Ahora te pregunto mi amor ¿Quién olvida a quién? Yo estoy más que bien Sin complicaciones Y cuando te fuiste dijiste Te voy a olvidar Me vas a extrañar Y no me menciones La inolvidable pregunta ¿Quién olvida a quién? Yo estoy más que bien Sin complicaciones